Científicos peruanos tienen una solución, señores. Esta es una buenísima noticia. Científicos de la Universidad Nacional de Ingeniería han logrado desarrollar un prototipo de ventilador mecánico que tanta falta hacen en los diferentes hospitales del Perú para pacientes con COVID-19 a un costo, escuche bien, muy por debajo de lo que se encuentra en el mercado. Vamos a verlo, adelante. Buenas, mi nombre es Jafet Santibáñez, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería junto con los investigadores de la UNI, también Iván Rodríguez Romero, desarrollador, líder valverde, también desarrollador en la parte de control, y Misael Sánchez. Estamos acá con el ingeniero Wilter Medina, suelta del prototipo de la UNI. Primero es importante mencionar los implementos necesarios para el funcionamiento del ventilador. En el hospital nosotros tenemos puntos de oxígeno, en este caso simulado por este tanque, que sale a una presión determinada en los hospitales, y también unas compresoras de aire que se muevan nuestro aire médico, que ingresan en los hospitales. Obviamente, este aire no es el mismo que el del hospital, porque el hospital tiene un aire de un buen médico, más que nada, que sale de los puntos de las paredes para los ventiladores normales. El sistema en conjunto, como podemos estar observando, acá en el analizador de gases, conforme a las curvas teóricas que presentamos en las pizarras, todos los cálculos que hemos determinado, y entonces a un pulmón artificial, el cual nos simula los parámetros reales que tiene un pulmón humano, podemos nosotros calibrar el equipo de una manera profesional. A esta hora nos enlazamos con el investigador Alonso Tenorio, para que nos cuente los detalles exactos de lo que acabamos de ver, una maravilla, ¿verdad? Quería preguntarle, Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leidy. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer el prototipo? Buenas tardes, Leidy. En realidad, nosotros desde la Universidad Nacional de Ingeniería, llevamos, desde que inició esta pandemia, en la construcción de estos ventiladores mecánicos, que el día de hoy ya hemos podido desarrollar los dos primeros ventiladores. Tenemos un equipo de alrededor de ocho personas, investigadores, ingenieros, y sobre todo médicos intensivistas que nos han acompañado en el trayecto. Estos médicos intensivistas nos han permitido hacer las pruebas desde el Hospital Arzodispo Loaiza, y hoy hemos iniciado con las pruebas preclínicas en colaboración con el Ejército del Perú. Llevamos ya dos meses desarrollando estos dos primeros ventiladores que podemos decir que ya están en la fase final. ¿Y ya fueron probadas, o sea, ya fue probada su efectividad en pacientes, Alonso? No, no, no. Es parte de este proceso de la etapa de pruebas preclínicas, que esta semana para nosotros es clave, en realidad. Es clave lo que sí hemos tenido un acompañamiento constante de los médicos intensivistas, ya sea del doctor Vallejo, el doctor Ceballo, Cermeño, que día a día trabajan con estos equipos y que tratan pacientes con COVID. Entonces, hemos hecho las regulaciones, calibraciones necesarias para poder decir que es un equipo de alta gama, un equipo donde hemos podido conseguir muchas de estas piezas, sobre todo en el mercado local, sensores, válvulas, motores, y poder desarrollarlo en casa. Ahora, Alonso, lo que a muchos nos importa en este momento porque estamos pasando, digamos, no por una economía tan, digamos, desestabilizada, pero sí hay situaciones que en este momento tenemos que saber manejar, como por ejemplo, lo económico. Por eso quería preguntarte qué costo tendría su producción y cuánto... A ver, primero esa pregunta, para saber cuánto costaría la producción, ¿no? Por ejemplo, los ventiladores que hemos desarrollado, que son de dos tipos, uno está alrededor de los 3.000 dólares y el otro, que tiene otros componentes también de alta gama, costaría un poco más, alrededor de 5.000 dólares. Pero en el mercado mundial estos equipos suelen costar alrededor de los 50.000 dólares. Los equipos que están escasos a nivel mundial y que las grandes potencias se están peleando por poder tener mayor cantidad de estos. O sea, a ver, para que el público pueda entender y se quede con esto que acabamos de escuchar que es muy importante. Así, a lo criollo, el precio de este respirador que ustedes están creando, ¿cuál es? El precio está alrededor de los... el que estamos... alrededor de los 3.000 dólares. Ya. 3.000 dólares aproximadamente. Y los... y importarlo, ¿cuánto te costaría? ¿Cuánto le costaría? Importarlo costaría un equipo de alta gama alrededor de 50.000 dólares, más o menos, por equipo. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal, Alonso, de 3.000 dólares a 50.000 dólares. Algo que creo que en este momento debería ser aplaudido porque ustedes están buscando resoluciones inmediatas, sobre todo en nuestro propio país, donde tenemos a personas como ustedes que van a poder aportar y ayudar y a salvar vidas, que es lo que en este momento necesitamos, Alonso. Quiero agradecerte por haberte enlazado con nosotros y contarnos esta maravilla, esta buena noticia para lo que se viene más adelante con la recuperación de muchos pacientes de la COVID-19. Gracias, Alonso, nuevamente. Y estaremos atentos a qué noticias nos tienes más adelante en el futuro con lo que van a crear. Doctor Almería, he escuchado, Alonso, investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que en realidad es algo plausible, algo que nos llena de orgullo y además suscribo los datos. Efectivamente, en el mercado mundial, un ventilador mecánico hoy está costando promedio 50.000 dólares. Pero además, y con mucha tristeza le digo, el Perú en abril nada más, el mes pasado, compramos 501 ventiladores mecánicos, 501. Bueno, llegaron 32 y no sirven. No tienen la presión suficiente como para expandir la caja tráctica. Y el gobierno los está devolviendo. Se imagina usted que en tanto unos peruanos hacen el esfuerzo por ayudarnos a salir de esta situación, hay otros que hacen su mala gestión y compran lo que no tienen que comprar a precios exorbitantes cuando perfectamente podríamos destinar ese recurso para apoyar a estos peruanos que bien nos ayudarían en construir muchísimas de estas máquinas que las necesitamos y repararlas acá si se malogran. Pero fíjese ahora, tenemos que devolver 32 y seguramente tendremos que devolverlos todos y regresarán reparados en diciembre cuando la pandemia se haya terminado. Yo creo, doctor, que Alonso nos ha dado una buenísima noticia y es momento de poder seguir creyendo en nuestro país. Sabemos que hay buenos investigadores, médicos que van a poder aportar para poder salvar vidas. Gracias, doctor Marco Almeri, por siempre estar al servicio de la comunidad y con el programa. Muy amable por el enlace. ¡Nos vamos!